El central de Jamaica fue a rechazar y yo fui a anticipar y me metí la patada en la mandíbula donde me hizo doble fractura. ¿Cómo así que casi un jamaiquino lo mata? Le acaba la cara, ¿qué fue lo que pasó? Y echamos un poquito atrás. Eso fue un partido contra Jamaica, Colombia-Jamaica, un partido bravo, intenso, duro. Es más, el profe Bolillo no me quería meter y yo como que, profe, y entonces... A lo último me mandó y entré en un partido muy, muy fuerte, donde el central de Jamaica fue a rechazar y yo fui a anticipar y me metí la patada en la mandíbula donde me hizo doble fractura. Caí privado, me dice Harold que yo me levanté, ah, quiero seguir jugando y volví a caer. Pero fueron momentos difíciles, duros. Germán Carepa Gaviria fue el que me sacó la lengua porque me estaba ahogando con mi misma lengua y todo, pero fue una parte difícil para mí, para la familia y para todos esa lesión. Fueron cinco o seis meses con la boca sellada, de encía a encía. Me pusieron alambres y fue difícil, la recuperación fue difícil, pero bueno, salimos adelante, gracias a Dios. Sí, creo, pues no me acuerdo, me cuenta. Creo que Carlos estaba enojadísimo queriendo matar a esos jamaiquinos y creo que fue un partido después de eso muy fuerte, de mucha patada, mucho forcejeo y seguramente los muchachos por lo que pasó con el cariño que le tenían a uno y que fue duro esas imágenes, cambiaron en ese momento. ¿Cuál fue su mejor salario? En México, en México en ese tiempo fue como 35 mil, 37 mil dólares. En el 2000, 2099 eso era. No, en Colombia ganábamos bien. Pero no, bien, 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 yo creo que muy agradecido de este deporte. Tenemos que darle mucho todavía al fútbol, porque fue el fútbol el que nos brindó una mejor calidad de vida para nuestros familiares, nuestras personas allegadas. Faustidio, Faustidio, le digo yo. ¿Faustidio? Lo quiero, lo admiro, lo respeto mucho porque eran ejemplos para uno y uno afortunadamente jugó al lado de ellos y es un orgullo muy grande. A ver, de James, pues hablar de James es un ídolo. James yo creo que se le ha criticado mucho, pero James siempre ha respondido y juega bien. Entonces yo creo que a los ídolos hay que quererlos, hay que protegerlos. El 10 hoy en día en Colombia está en extinción. No solo en Colombia, sino en el mundo. Ya los 10 lo están retrasando un poco. Esperemos que sigan saliendo jugadores con mucho talento, como Yasser, como Juan Fernando, como este muchacho de Millonarios, Daniel Ruiz, como Cataño, como Jason Guzmán, como este muchacho de Nacional, el Pelay Tatay. Pero igual, el talento nunca se va a perder y eso va a marcar siempre la diferencia. Y eso fue en la final del 2004 que jugábamos contra Nacional a final. Y ese día pedimos permiso y Pedro no nos quería dejar, pero nos dio permiso y llegamos todos. Fue puerca para jugar esa final. A dos días de esa final y llegamos en un estado bravo, bravo. No, hablamos con los muchachos, hablamos con el profe Pedro, que no se preocupara que nosotros íbamos a ser campeones. Sí, de pronto fue un lema, pero yo creo que el cuidado personal es muy importante en los deportistas. Como persona nunca hay de qué hablar, fui un profesional a carta cabal y bueno, esto sirve mucho también para uno aconsejar a los muchachos de hoy en día.